Estamos hablando con Jordi Puig, responsable director del Vive Latino. ¿Cuántos años ibas al frente del Vive Latino, Jordi? Bueno, lo pensamos, digamos, y lo empezamos a gestar a mediados del 98. Entonces, pues ya es un ratito. El primer festival se hizo en noviembre, porque los dos o tres primeros años fueron los noviembres aquí en la Ciudad de México. Entonces fue en noviembre del 98. Entonces ya, pues por ahí, 21 años o así, que tenemos acompañándonos yo al Vive y el Vive a mí. Muy bien. ¿Y cómo es que os ha dado por, digamos, llegar ahora a España y hacer un festival el 11 y 12 de septiembre en Zaragoza? Pues mira, la realidad es que en 20 años suceden muchas cosas. Muchos sentimientos, muchas preguntas de a dónde debes ir, ¿no? Cuando tienes un festival que más o menos ha ido consolidándose. Y por ahí del 2007 creímos que estaba bien salir. Y el primer país que elegimos, por alguna razón, fue Chile. Hicimos un Vive Latino en Santiago de Chile en el 2007. Tuvo éxito. Pero acto seguido, después pensamos que el Vive Latino tenía que seguir en la Ciudad de México solamente y afianzarse aún más. Entonces, un poco la filosofía del Vive muchos años fue, nosotros somos de la Ciudad de México y ahí estaremos. Y ya después, en el 2016-2017, vimos que ahora sí era un buen momento para expanderse y para demostrar un poco y mostrar lo que hacemos en la Ciudad de México en otros países. Y un poco con la experiencia, con lo que han hecho otros festivales en la región, etc. Creímos que había cuatro mercados, tres mercados aparte de México, muy importantes para el Vive Latino, según las referencias que tenemos por redes sociales, por los grupos que vienen, etc. Y sentimos que era España, Argentina y Los Ángeles, ¿no? Y Estados Unidos, pero en especial Los Ángeles. Y de estas tres sedes o tres países, la que avanzó mejor y más rápido y con más ánimo y nosotros también nos fuimos ilusionando, fue España. Me parece que España está en un momento ahí de, en una coyuntura muy interesante, pues no te tengo que explicar, pero al menos desde aquí sentimos que España tuvo, tuvo años complicados y que ahora no se percibe tanto, que ahora parecería que está de regreso y parecería que, que hay, que hay como buena onda hacia el rock en español y que hay muchos artistas que, que están haciendo giras interesantes y que están cortando boletos y que suceden cosas. Y, y después vino la, la, la decisión de hacerlo en Zaragoza. Uno, porque tenemos muy buenos socios y muy buenos amigos ahí. Este, y otro porque sentimos que está bien llegar a una ciudad como Zaragoza y no, digamos, a, a dos de las opciones lógicas que podrían ser como es Madrid o Barcelona. Sentimos que podemos, este, desarrollar un poco nuestra idea mejor en una ciudad así como Zaragoza, aparte de las muchas, eh, atractivos que le hemos ido encontrando, como, como estar cerca de estas dos capitales, de estas dos ciudades como es Madrid y Barcelona. Este, la, la, las instalaciones increíbles que, que nos han ofrecido ahí, ¿no? Las, las instalaciones de la expo que hubo ahí. Y, y muchos factores que se han dado para que sea, para, para, para que se combinen las cosas y el festival se desarrolla ahí en Zaragoza. Entonces, el proceso C de expansión que me hablabas de Argentina-Los Ángeles va a continuar. Claro, o sea, el 2020 la primera parada es España, o sea, el primer punto de, digamos, de, de salida es España, pero no habéis renunciado a, a seguir creciendo en otros países más allá de México. O sea, forma parte de una estrategia empresarial. Sí, eh, empresarial o, mira, eh, la realidad es que, yo, yo siempre hemos dicho que el, 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 el festival es un, tiene que ser como un animal vivo que entienda la situación, porque al final los festivales son fenómenos sociales. Yo así lo veo. Obviamente su corazón es la música y la gente paga un boleto para ver a un grupo atractivo, pero, pero sí son, sí tiene que ir muy pegado a lo que sucede alrededor, a la, a la carga social. Por lo tanto, por lo tanto, los festivales siempre, según yo, tienen que estar como muy abiertos a lo que pasa y, y, y tienen que ser cambiantes de una u otra forma. Aquí, por ejemplo, los primeros años de los 20 años que tenemos con el festival era solamente rock en español, iberoamericano. Y luego un buen día decidimos, eh, aceptar o, o darle la bienvenida a grupos anglo. Y, y, y se armó siempre un debate de por qué si es el vive latino, pero, pero sentimos que era el momento, que, que el mercado así lo decía y que, y que no tiene absolutamente nada de malo que un festival latino acepte propuestas del mundo, del mundo anglo. Y creo que es lo mismo. Esa, esa es, esa es la visión, tratar de hacer España, bueno, hacer España, porque ya es un hecho. Y, y luego en algún momento pensar en Argentina y en Los Ángeles. Espero, espero ir por ahí, pero insisto, no es en piedra. Ya iremos viendo cómo, cómo se desarrolla. Primero estamos muy enfocados en que Zaragoza sea un éxito. Muy bien. Me hablabas antes de la filosofía vive latino. Para la gente de España que no conozca el festival, que no tenga referencias del festival, que la habrá. O sea, ¿cómo, cómo definirías tú qué es el vive latino? ¿Qué, qué, qué, qué lo puede diferenciar de otros festivales que se están haciendo ya en España? Sí, entiendo que el vive, pues tiene muy buenas referencias y, y lo conoce a lo mejor la industria, porque, porque realmente todo el rock español de una u otra forma ha pasado por aquí. O sea, desde bandas muy consolidadas, como puede ser Enrique Búmburi o Betusta Morla, o, pero en el 98, imagínate, en el primer festival tocó Miguel Ríos hace 20 años, este, y han pasado, pues, muchos. Desde bandas muy pequeñas, independientes, bandas con, o sea, desde bandas como, como Manel, ¿no? La banda catalana Manel ha estado desde ese, ese tipo de nichos, o para acá es un nicho, hasta bandas. Pero entiendo que el público a lo mejor no, no lo, no lo conoce. Lo que, lo que, lo que hemos intentado en el vive, te digo, es hacer un festival que abrace otras disciplinas. Eso siempre nos ha gustado, el, 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 el festival siempre ha tenido cine, eh, siempre ha tenido una buena carga de arte, eh, eh, literatura. En dos o tres años hemos puesto librerías adentro del festival, eh, tenemos un stand-up comedy, eh, eh, un, un, un escenario de comedia desde hace cinco años. Entonces, y, eh, nos gusta abrazar otras disciplinas. Eso, eso nos parece importante. Y otro, eh, siempre ha tenido mucha actitud. El, 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 el vive siempre ha sido un festival como con mucha actitud y mucha carga. Si bien el, al festival no le gusta, eh, digamos, editorializar o decir cosas, pero, pero siempre nos gusta que en el festival se digan cosas. Se, eh, que tenga esa actitud. Y entonces así, siempre hemos dicho que, que cualquier género entra, eh, mientras tenga esa actitud, ¿no? Eh, obviamente su corazón es el rock, pero, pero siempre ha tenido, eh, mucho de electrónico a veces, mucho de regional mexicano, mucho de world music. Eh, ahora tiene mucha carga de hip hop, de trap. Eh, como que, como que intenta hacer un festival ahí con las antenas abiertas para todas estas cosas que van sucediendo. La música es muy cambiante. Mm-hmm. Y va a ser también, como el vive latino mexicano, el vive latino español, va a ser también un puente para dar la oportunidad a bandas de México y de Latinoamérica a venir a tocar entonces a España. Eh, esa, creo que esa es la, 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 la premisa más importante y así queremos comenzar. Y luego que, que se vaya para donde se tenga que ir, ¿no? Esperemos tener esa, esa sensibilidad para, para irnos moviendo donde se tenga, al, al, al sitio correcto. Pero lo primero es, es, es tal cual lo dices, establecer un puente de ida y vuelta entre América Latina y España. Este, el, 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 el cartel que, que, que daremos a conocer en breve trae una buena carga latinoamericana. Y trae artistas argentinos, chilenos, colombianos, eh, mexicanos. Eh, sentimos que esa, eh, eh, ese es un buen propósito del festival. Así como hay bandas españolas que vienen al vive en México y que también visitan Sudamérica, que se vuelva un poco de ida y vuelta a la cosa. Ese, ese es el primer objetivo. ¿Las dimensiones del festival español se dan semejantes a las del festival mexicano o vais a empezar, digamos, de una forma más modesta para ir creciendo en los sucesivos años? Mira, queremos que el festival tenga, eh, servicios de primera, que sí se, que, que tenga otras formas de expresión, no solo de música. Es decir, que es un festival muy bien hecho. Sí. Pero, pero también nos gusta ir con pies de plomo y no podemos decir que a la primera nos vamos a comer todo. Pues el festival de México tiene 20 años y aceptamos o recibimos a 170 mil personas. Este, eh, y, y, y creo que sería, eh, eh, o sea, no sería lo correcto pensar que eso vamos a hacer el primer año. Entonces, queremos ir poco a poco. Tenemos un cartel potente, que estamos contentos, pero es poco a poco, eh, eh, vamos a hacer una capacidad, eh, más reducida que esto que te acabo de mencionar en México y ojalá podamos ir creciendo. Sé que no me puedes desvelar todavía nada del cartel, porque estamos a la espera de que hagáis una rueda de prensa en Zagoza mañana. Es una pena, porque la verdad es que, eh, ya estoy nervioso y ansioso por saber, qué artista, supongo que habrá artistas de primer, de primer orden, ¿no? De primera magnitud, pero, pero bueno, digamos que habrá artistas anglosajones, españoles, latinoamericanos, o sea, habrá también de fuera de, de, o sea, de la órbita, digamos, anglosajona, ¿no? Sí, pero nos estamos tirando honestamente, Sergi, a, a más la prioridad es, es, es Iberoamérica. Así empezó el Vive en el 98 y se fue así hasta el 2000 y tantos y creo que es correcto empezar así, eh, y después ir, 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 ir abriéndonos a, a otras cosas. Entonces, realmente está enfocado a artistas de primer nivel iberoamericanos. Este, sí, sí, eh, ojalá podamos, este, hablar ya con el, ya con el cartel, eh, anunciado, porque podemos desmenuzar un poco, pero sí, la realidad es que mañana, mañana, mañana salen los días. Me parece hora, España, es cuando lo, cuando anunciamos el cartel, este, también, el, el, el vive cada año, si bien tiene sus, sus constantes en el arte, cada año cambia el arte, y es algo que nos, que nos gusta mucho desarrollar, entonces, escogimos uno de los artes que más nos gusta, pero lo españolizamos, digamos, lo, lo regionalizamos, eh, y, 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 ojalá, ojalá guste las bandas, el arte, y la, digamos, la, digamos, la personalidad del festival, ¿no? Que, 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 que guste allá en, 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 en España, el, 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 lo que hemos recibido de retroalimentación de todos los amigos españoles que tiene el Vive, que tiene muchos, afortunadamente, pues es que es un festival que tiene la onda y que tiene la, 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 la personalidad para que por allá camine, espero que así sea. Vale, y, bueno, ya para finalizar, eh, imagino que estarás al, al, al tanto o al caso de que uno de los debates que, que más se maneja en los foros de, 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 de la industria musical en España es si hay un exceso de oferta o hay una burbuja de festivales en nuestro país, dado la gran cantidad de, de, de eventos que hay de este tipo. Eh, no sé si estás de acuerdo con la, con, con ese concepto, con esa idea de burbuja y si te preocupa ese exceso de oferta, si realmente crees que hay un exceso de oferta. Sí, aquí nos pasa, eh. Aquí, aquí, el, el, el Vive Latino caminó solo, eh, casi diez años. Fue el primer festival casi en Iberoamérica y, y, bueno, no en Iberoamérica, pero sí en América Latina. Este, este, digo, eh, fue antes que Coachela, que es el festival de referencia en, 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 en toda esta región, no solamente en Latina, sino en Norteamérica. Y caminó solo mucho tiempo y ahora la realidad es que hay un montón de festivales en México y, y en España entiendo que hay aún más. Eh, sin embargo, eh, siento que para lanzar un festival la tienes que tener muy clara, tienes que tener, tienes que lanzarle una personalidad, un perfil, eh, saber a dónde vas y no nada más poner cuatro bandas en un escenario y llamarla festival, ¿no? Eso, eso, eso me parece que es lo que, lo que mueve un poco toda la, todo el mercado y la oferta, la demanda. Pero me parece que si tienes algo válido, eh, que quieres mostrar y que, y que hay un cierto nicho que lo quiere agarrar, toda, se puede, eh, se puede. Eh, y nosotros eso estamos haciendo, eh, siendo lo más honestos posibles, llegando con calidad. Eh, queremos hacer un festival de calidad, que tenga todos los servicios, que tenga un buen cartel, que tenga un, una buena oferta gastronómica de toda América, ¿por qué no? Eh, eh, invertirle y, 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 y desde nuestra trinchera tratar de ofrecer algo bueno y a ver qué pasa. Pero sí, es una realidad que la, que los festivales en el mundo están en esta burbuja. Ahorita llevan ya algunos años que no sé qué es lo que va a pasar, pero desde luego creo que por momentos hay más, este, hay más oferta que demanda. Vale, supongo que también el, el, el haber elegido estas fechas de septiembre, el 11 y 12, es para salir un poco de, precisamente, ese exceso de oferta que hay durante las fechas más de verano y primavera. Sí, exacto, ya, ya empieza muy temprano la oleada, ¿no?, de festivales, desde, desde junio, no sé si finales de mayo, y se va todo el verano con todo. Sí, primavera, esa marca un poco el pistoletazo de salida de los festivales y luego ya hasta agosto, ¿no? Y entonces, pues, encontramos esa fecha en, en septiembre, hay buen, hay buen clima en, en Zaragoza, te sales un poco del calor del verano, pero, pero no entras todavía al, 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 digamos, al frío, ni mucho menos. Creo que son buenas fechas para Zaragoza, el clima es importante, este, y, bueno, ojalá, ojalá hayamos elegido una buena fecha. Insisto, tenemos, tenemos muy buenos socios, muy buenos amigos, este, entonces, creo que están haciendo lo correcto y con mucho entusiasmo. Y, 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 y yo lo que, lo que veo desde aquí, las veces que he ido para allá, creo que la mayoría de las decisiones han estado bien, han estado correctas. Ojalá, ahora hay que hacer marca, no solamente los artistas que tocan, sino que es el vive. Vamos a intentar, este, transmitir eso, pues, para que el público lo, lo, lo acepte, lo entienda y podamos tener la asistencia ahí en septiembre del año que viene. Imagino que, como no me puedes decir el cartel, tampoco me podrás dar ahora precios, supongo que esto también se da mañana en la rueda de prensa, cuando se desvió la da, cuando se ponen las entradas a la venta, y etcétera. Así es, pero, te digo, pensamos, las entradas se pondrán antes de Navidad y, 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 y la idea es vender primero abonos, ¿no?, por los dos días, pero mañana, mañana tendremos ahí detalles. Perfecto, pues, muchas gracias por todo Jordi, ha sido un placer. Y espero verte el 11 y 12 de septiembre en el Vive Latino Zaragoza. Por supuesto, y verlos a ustedes. Muchas gracias, Sergi, aquí estamos, ¿eh? Gracias por atendernos. Gracias. Hasta otra.